¡Suscríbete al canal! Vamos a enfrentarnos A ver, no, vamos a ponerle En Smash Para 8, cabrón Para 8 Porque vamos a hacer 5 Acá en el combate supremo Muy bien, voy a usar ¿A quién usaré, güey? Voy a usar a Voy a usar a Chulco A Chulk encueradito, cabrón Chulk encueradito Enfrentando a nada más que ni nada menos que Déjame ponerle aquí mi nombre Muy bien Y vamos a ponerle de vidas De vidas está más canijo, ¿verdad? Onda, vidas, 3 vidas 3 vidas para que se arme con objetos Esta vamos a jugar con objetos, todos objetos Suficientes, le vamos a poner Ok Que salga lo que tenga que salir, cabrón Muy bien En esta esquina tenemos Al primer amiibo El primer amiibo del renegado El primerito que compró La dama de la armadura Es Samus El cabrón se acopió el GamePod Se acopió el GamePod A ver GamePod Tú, tú vete de aquí No te queremos Robocop Ah, cabrón es Robocope Cabrón no me va a acordar que le ha puesto Robocop Que pendejada En la otra esquina tenemos Al Legendario Al héroe del tiempo Peter Pan El niño llamado Peter Pan Y van pasando las tortillas Por si alguien se le antojó en la tribuna Y quiere comprar tortillas Para Estar viéndola La pelea final El otro amiibo El zorro De Dora la exploradora Fox El coyote Y por último tenemos Al chicle Al rosadito A la bolita mágica Este ser espacial Que es un fantasmita El pinche fantasmita Y pues nos vamos a dar en la madre Contra los amiibo Los amiibo del renegado Se le revelan el día de hoy Así que bueno Probablemente me van a putear No lo sé Todos en nivel 50 Los cuatro amigos Los primeros cuatro amigos del renegado Así que vamos a ver Que pedo Vamos a darnos en la madre En En el campo de batalla Aquí en el gran campo de batalla Aquí nos vamos a dar en la madre Si verdad Si Aquí es el chingón En el campo de batalla Vamos a ver Como le va el renegado Échenle las respuestas A ustedes ahorita A ver A quien le van La neta en la venta Yo le voy a Aliento A ver Déjame bajar Esta manita Está muy alto A ver Aguanten Pinches amigos Que estoy calando Los controles Un combo El renegado Está a tope Señores No mames El renegado Va perdiendo Estos amigos Están bien entrenados Por el renegado Pasaron días Sin comer Sin tomar agua Solamente luchando Y ahora vienen Putados Enojados Quieren acabar Con el renegado Hijo de puta Tremendo El peso Llevó el renegado Quien sabe De donde lo llovió Kirby anda volando En su estrellita De mierda Kirby me Me sacó A volar Le pegué al link Ahí voy por el link Vamos a ver Me la ganó El puto Ya me la sacó Otra vez Cabrón Vámonos Al dios El fox Se vio la estrellita Loca Vámonos No mames No se salen Tengo que agarrar El poder No mames Lo agarró El puto ese Va contra mi Maldito amigo Mátalos Cabrón Vámonos Al dios El Kirby También No cabrón Regresa Chulk Y ahí me agarró Bien bonito No miraba Me tapa Esa parte De la tele Me la tapa Una pinche ropa Que tengo colgada Ahí No se Estaba regresando No Uy Me está metiendo vergiza Los Amiibo Todos contra mi Oye El pinche robo Que pedo Vámonos al rato Pinche Samus Muy bien Al coyote También le queda una vida Igual que a mí Pues estoy casi a punto De morir A ver la pokebola Ey Lanzó la pokebola Que mamada Se supone que Lanzó la pokebola Güey La pendejada Más grande De mi vida Uh Ya sacaron Un Amiibo Huevo Te pedía No quede en último Vámonos Buen combo Pinche renegado Eh Pues agarraste bien rico Padre Un pinche balazo Ahí Hola de putos Y lanzó la pokebola Hijo de puta Güey Ay que bien Que bien Vámonos 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 Porque este pinche Pokémon En el boomerang Y se cubrió el puto Bien Estoy sobreviviendo Acá Ah Comete Esa Dijo el pinche Peter Pan Ah La puta Oíngue Su madre Kirby Uh Al rato Al link Güey Va a ser un combate Entre Kirby Y También sacó El pinche Estamos Atravesó Ahí de babosota Babosa La vieja Vámonos No Kirby Anda A tope El pinche Fantasmita Ahí va Y la El El cabrón Quien salió Y el Chop Chop El doggy Vámonos Y Con que le subo Mucho porcentaje Ahorita lo saca Cabrón Se la comió El Kirby La caja Hijo de perro Vámonos Vámonos Samus Empieza a encabronar Dice Esta pinche Bolita De kakami No me va a ganar Pero la bolita De kakami Está reaccionando Dos seres De otra galaxia Se están enfrentando En un combate A muerte En el campo De batalla Ya cayeron El coyote El chulcu Y el Peter Pan Uh Kirby Kirby Se quiere comer Todo Dice La puta Yo no quiero Pelear Yo quiero Tragar Y tragar Uh Que bonito Oh my god Oh my god Una puta bola Se comió La otra bola Oh Eso no puede Estar pasando Pasaron Las tortillas Quien quiere Tortillas Vámonos Vámonos Puto Le robó El casco A Samus Y dice Ahora si te vas a comer Mi super bola Las bolitas De caca De Samus Le están cayendo A Kirby Le robó La estrella Kirby Pero no hace efecto Porque Kirby Es el amo De las estrellas Uh Ya cargó El poder Padre Sacó La pistolita Que va a chacalear Al maldito Kirby La pelea Está Tremendamente Peligrosa Uh Se tragó Un cohete Padre Mátalo Puto ahí Y agarró El martillo Kirby Oh Samus Se entregó Y murió A Kirby Kirby Acaba de ganar Kirby ganó Con el super martillo Bien locochón Kirby Fantasmita Gana El combate Vamos a ver Cuántos mató Fantasmita 3 Lómate 2 3 Y 3 Bueno Estuvo parejo Estuvo parejo La matazona Y vamos a hacer Otro combate El combate A muerte Con los amigo Muy bien Fox será eliminado Así que va a ser Un combate De 4 Nomás Ay cabrón Tenemos que Cancelar Y aceptar Si digamos No hay que guardarle Nada Vamos a hacer Un combate De 4 Pinces tortillas Pasando a todo Lo que da Muy bien Vamos a cambiar De personaje Voy a jugar Ahora con el Con la pinche Marta La Marta Marta De blanco Y vamos a poner A Samus Si cabrón No Este Este no Se mueve la palanca Y Y ahí se pone Peter Pan Y La bolita El campeón El actual campeón El fantasmita Señores El fantasmita Es el chido De la película Ok Este va a ser Sin objetos Este va a ser A lo pro Dicen por ahí A lo pro Ok Así le vamos a dar Padre Así le vamos a dar En otro campo De batalla En el destino final Final destiny Vamos a ver A quien le van Ahora Será bicampeón La bolita De caca O habrá nuevo Champion The champions Combate Empieza Muy rápido Oh Kirby Empieza A comerse A la gente Uh Uh La Marta La Marta La Marta Dice que es El nuevo pro Ahí Uh Uh Ahí no me pegó Uy Pinche Vámonos 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 Al rato Pinche Linky Vámonos Perris Vamos Está ganando Link Uh Qué buen combo Le aplicaron A la Marta La pinche Marta Uh La Marta Ahí haciendo sus combillos Sus combillos Pedorros Y no cayó Hay nadie En el super ataque De la Marta Uy La Marta Recibe un golpe Durísimo De Link Uy Otro golpe No lo dejan bajar La Marta La Marta Uh La Marta Le ha sido Un combazo Wombo Combo Putos eh Viste la que me aplicaron Ahí Y Casi que hay Link Órale puto Vámonos Vámonos La Marta Quiere Matar a alguien Parece que Link Es la víctima Uy Link Qué bonito Se lo aplicó Se lo metió Por todo El orificio Samus Oh my god Uh Link sale volando Pero todavía Está vivo Uh Es un combate A muerte No le dio ahí Güey Vámonos Vámonos Marta Saca El pinche Link Kirby Kirby Está sufriendo Está perdiendo El combate El campeón Sacaron al campeón Le queda una vida Al campeón Ay cabrón La Marta No puede No mames No voy a llegar Güey Así que Órale Vámonos La Marta Quiere a Samus El subcampeón También está sufriendo Ahora nuevo campeón Al parecer Uy Samus Le pegan Acá bien rico Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Oh Ah que bien Marta revive Se recupera De la nada Uy que bonito Kirby El campeón Dice aquí estoy yo Para sacar a la pinche Marta Y pinche Me lo robó El puto güey Ese Era mío Oh Kirby Le roba el alma A Marta Oh Pero Marta Le dice Que está pasando Mi Kirby 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 está a punto De morir Se puede comer La bola Vámonos La Marta Uh Kirby está Rezo La plataforma Oh my god Y me rompió La maldita defensa Le rompió La defensa Marta 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 Está vulnerable Uh Que buen golpe Al Link Marta Saca de nuevo Al Link Es una rivalidad Ahí tremenda Samus Saca al campeón Habrá nuevo campeón Señores No puede ser Esto está de pelos Puta madre A la puta Señores Yo me estoy Cagando Pero no quiero Ir al baño Está tremendo El combate Habrá nuevo campeón Todos con una vida La Marta Quiere el campeonato Uh Uh Que se le aplica el combo Oh que muy rico Y no Marta Está eliminada Link Lo agarró Desprotegido Y se lo chingo Samus Samus de nuevo Quiere el subcampeonato O será campeón Ahora sí Nadie lo sabe Link Parece ser el rival A vencer El nuevo campeón Parece el Peter Pan Uh Uh No se comen los ataques Uh Un movimiento en falso Y alguien aquí Va a perder Uh Ufa Uh Link Que buen golpe Le conectó A Iron Man Oh la puta Lo está sacando Peter Pan No puede ser No llegó No llegó Nuevo campeón Y Samus Es el cruz azul Del Smash Dos subcampeonatos Seguidos No puede ser Oh my god Link Link El nuevo campeón Seis Seis Mató Link Era No era el que tenía que ganar Era Link Y pues con este combate Nos vamos gente Dejen su like Su comentario Suscríbanse Para más Smash En el canal del renegado Nos estamos viendo En el próximo campeonato De Amiibos Y un infiltrado Saludos Y chau chau